Música Perdí a mi amigo jugando Fortnite, jugando Fortnite Perdí a mi amigo jugando Fortnite Perdí a mi amigo jugando Fortnite El otro día fue muy triste Fue muy triste Estábamos jugando en tríos Pero le disparan por atrás Al Chile ni siquiera yo lo di venir No lo vi venir, no lo vi venir Solo vi cuando cayó su cuerpo al piso sin una oreja Le dieron un headshot desde el otro lado Del mapa de la ciudad Arriba había un güey con globos Al Chile esa partida estuvo muy pesada Perdí a mi amigo jugando Fortnite Perdí a mi amigo jugando Fortnite El vato me dejó de hablar porque según no lo estaba cubriendo Incubriendo, encubriendo de mi atuendo De la nueva skin Me compré una nueva skin Me compré una nueva skin En el pase de batalla Me compré una nueva skin Me compré una nueva skin Y se ve de huevos Se ve de huevos Se ve de huevos Se ve de huevos Yo soy genial Jugando Fortnite No es mi culpa güey que te hayan disparado por atrás Si no lo hayas visto venir Así es Fortnite Está muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Ser como yo Está muy cabrón Ser como yo Jugar Fortnite como yo Eso está muy cabrón Salto contra un joe esquivo Te leo los derechos No tienes o rubier Leo los míos Tampoco tengo Soy jugador de Apex Desaparezco Ey, 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 ey Desaparezco Ey, 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 ey Desaparezco Oooo 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 Lo King Ooooo Oooo E Oooo O MIL Oooo Oooo Oo O Purchase your tracks today Brian Myers